Dejamos a Iris y vamos a Vicenta, este documental muy a tono a propósito justamente de lo que está sucediendo con el debate en el Congreso Nacional en este momento. Exactamente, muy a tono con el debate por el aborto legal, seguro y gratuito y además rescata un tema de la historia real ocurrido en el año 2006, provincia de Buenos Aires, propiamente Guernica. Ahí Vicenta, Vicenta es una señora que rompa a los 50 años, analfabeta, pobre, que vive en una casilla de madera y de chapas, trabaja como empleada doméstica en algunas casas, tiene una hija de 19 años, Laura, con cierto retraso madurativo, de hecho tiene la maduración a los 19 de una niña de 8 años. Un día le duele la panza, la lleva al hospital y resulta que Laura está embarazada, de 14 semanas y que fue el tío. A partir de ahí y con la denuncia policial empieza un larguísimo camino, un larguísimo camino de burocracia, de necesidades, también, por qué no, de distintos tironeos que tienen que ver con religiones, con ideologías. Y mientras Laura seguía embarazada. Un caso real que siguió la prensa, que está mostrado de una manera muy particular, con una animación hecha con tipos de plastilina y con maquetas, y que además se intercala esta historia de plastilina con ciertos testimonios de notas de archivo, de noticieros, como estamos viendo en este momento. ¿Interesante? Sí, súper interesante lo que plantea. Tal vez el formato que eligió tan creativo, en mi caso, los personajes no hablan. Hay una narración en off permanente de Liliana Herrero que tal vez le quita ritmo, le quita interés, sobre todo para compartirlo con público adolescente, al mismo tiempo que la historia o la película es un poco oscura en la manera en que se expresa. Me pareció sensacional que se cuente esta historia en muy buen momento para hacerlo. El formato tal vez es muy creativo, es muy bello, no sé si llega tan impactante o tan interesante al público.